Muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que se encuentre, vengo con un nuevo video para todos ustedes Antes que nada quiero agradecerle a Dios Todopoderoso por haberme dado la oportunidad de crecer en esta plataforma de YouTube Y pues me siento muy contento, muy feliz, no me lo esperaba de verdad y pues ahora si ya puedo subir videos todos los días Voy a tratar de subir videos por lo menos 3 veces por semana o 4 veces por semana Siempre y cuando no esté muy ocupado trabajando, pero como les vuelvo a repetir, yo paso trabajando y vengo casi a las 9, 8, 7 de la noche No tengo horario de salida y por eso no me ha quedado tiempo de subir videos Pero como les voy a prometer subir videos de 3 o 4 videos por semana No les doy seguridad, pero voy a tratar de hacer todo lo posible por traerles noticias muy importantes del Salvador Y también, no solo de El Salvador, también internacional, también voy a traer noticias para todos ustedes Para que estén informados y estén pendientes de lo que está pasando en nuestro país Bueno, a lo que venimos pues en el ranking de mandatarios de América Pues creo que Nayibu Kiel está en el primer lugar Ha pisoteado a todos los grandes, por ejemplo, países grandes como Estados Unidos Como Canadá, como Rusia Bueno, pues como les vuelvo a decir, Nayibu Kiel está en primer lugar Pues en el mundo, pues vamos a ver Dice, la famosa casa de encuestadora de Miss Tosky presentó los resultados de última consulta En la que evalúa, dice, a los mandatarios a nivel mundial Colocando al presidente de El Salvador, Nayibu Kiel En la posición número uno de la lista de los mandatarios mejor evaluados Nayibu Kiel, quien recién inicia su gobierno Ha obtenido una evaluación sobresaliente Reza la consulta Bukele superó con el 71% de la preferencia del presidente como de el de México Danilo Medina de la República Dominicana Donald Trump de Estados Unidos Y entre otros Yo creo que esta es la primera vez en la historia de El Salvador Que se postula como el primer mandatario más evaluado al nivel mundial Creo que ni de los 40 años de presidente que tenemos De todos esos presidentes corruptos que han habido en El Salvador A esos 40 años Pues creo que Nayibu Kiel viene siendo las cosas como él lo prometió al principio Ha cumplido y ha hecho lo que el FMLN no ha hecho en 10 años Lo ha hecho Nayibu Kiel en estas dos En estas primeras semanas que ha iniciado como presidente Ha hecho mucho por El Salvador y ahora va a construir un puente en Morazán Para la gente que cruza con cables así Entonces va a haber carreteras y va a poder cruzar la gente ya con más seguridad Creo que Nayibu Kiel va por un buen camino Creo que la gente que elegimos por Nayibu Kiel no estábamos muy equivocados Creo que Nayibu Kiel va a sacar adelante el país Nada más como dijo Nayibu Kiel, necesita que nosotros como pueblo, como salvadoreños Que vivimos en El Salvador y en el exterior Que apoyemos a Nayibu Kiel, que no lo dejemos solo Tenemos que estar unidos más que nunca ahora que él lo necesita Así que démosle el apoyo incondicional a Nayibu Kiel Porque él va a sacar al país adelante Todo lo que se venga Tanto de la arena, del FMLN Que le quieren hacer daño tanto al presidente Y pues tenemos que estar más unidos ahora Y pues para poder sacar a El Salvador adelante Y tener una mejor calidad de vida Y para que así tengamos un país mejor y seguro Sin necesidad de emigrar a otros países Tener todas las oportunidades que pueda tener en El Salvador Y no buscarla en el exterior, no que en El Salvador Bueno pues si te gusta este video No olviden suscribirte a mi canal Compártelo en las redes sociales Y no olviden activar la campanita Para que estén pendientes de los videos que vaya a estar subiendo Hasta pronto